Vamos a bailar esa hermosa rola Suéltalo Vamos a bailar bonito, mira Vamos a bailar una rola que llega desde el Ecuador Y la banda lo sigue pidiendo La banda lo baila bonito, mira Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Mira nomás que hermosa rola Vamos a bailar de esta manera, mira Para el plátano mix Fuéntalo Así iniciamos, mira Romeros de corazón Ya llegó la banda de Puebla como siempre, el divo poderoso Bactíficos en la cumbia, Bactífico Mayor Rojas, 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 rojas Bueno especial para el Gonzalo Valle y el Chivo Vix Es el trío poderoso de nosotros Con las estrellotas del éxito Puras estrellonas, puras estrellonas, puras estrellonas Llegaron los cholos del rock Desajaron los cholos Desde el Ecuador Dice cuando el sol empieza a juntarse Las estrellas del éxito como siempre comienzan a brillar Los reyes del imperio vienen a reportar Esta noche especialmente para Todas las estrellas del éxito lujo no voy a negar Son Raquio de Casillo Príncipe Hombre a Yuves Es el blanco Big Dice Mujerca, Mujerca, Perea El marquitos, Leiter y Santerco, Emilio Bravo Esta noche para Juanito, Silver King Y quieto es Puggestude Es el J.G. Trimmer El amarillo de Guadalupe Andrés Production J Esta noche para Dj Parky Chabelet Sonrisos y Dj Jr Toda la banda de la cantina Para dejar a DJ Gats El flaco Big Dice perdóname madre mía Por hacerte sufrir Todo mi barrio como siempre es Roch Jorjito Rumba 1-2-6-7 1-2-5-2 Hoy les represento a su morir Ellos son rumberos del corazón Toda la perra vida Jorjito Rumba Chaca, 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 chaca Dice entre cables y bocinas Jorjito Rumba ¿Cómo te luces? Llegó a las cuatro anuncios su llegada Como siempre Jonathan Luis J Esa Vicky, Jenny, baby Pana especial para él y el Chapulín Esa es Miguel, Mario, Marisa y el amigo Z Venga pa' las cuatro, venga pa' las cuatro Pana especial para Tony Martínez La Cámara Chambera Dale, Tony Pana especial para Viejado El Vara Topo Pachupo Ese güey Ese famoso ligue El famoso Checo La banda de Tuncigo del Valle Toda la banda de Mochitlán Guerrero Y la Mancigo Acatlán de Osorio Puro rumbero de corazón Toda la vida contigo Jorjito Rumba Gracias Venga la cumbia, venga la cumbia Luces de blanco, luces de colores Jorjito Rumba Llegaron tus pies Enseguiduras Te atreverte Enseguiduras Están con nosotros ¡Vamos, chamba! Vengas en salud Uno, dos y tres Venimos y llegamos Nos vamos hasta tu cabina Aquí nos reportamos Jorjito Rumba Viene seguiduras Para la amiga simpática Valdés El famoso piñata Jocelyn de la Merced ¡Ese función! Todo la banda de Mochitlán Mira ¡San, san, san, san! ¡San, san! ¡Dale sabor, dale sabor! ¡Dale sabor, dale sabor! Dice vida Mala vida mía Los malditos cholas Saque Dios Lo vecina Venidos los cholos El maldito bronco Toda la perra vida Uno, cincuenta, dos Como siempre Cincuenta y dos Cabrón del Grifotes Es el Wizz, el Barachos Rampi, el Bukitongo Este Pachuco, San Juan, el Gigante Y todos los cholos De la cincuenta y dos Uno, cincuenta y dos Y la Pancingo Cantado La banda de Tulcingo Juan Mochitlán Guerrero Todos los cholos Como siempre Renando y controlando Vamos a bailar Lo dijo Pancho Villa También definiendo el zapato Lo confirmó Miguel Hidalgo Como siempre La cinco de mayo Representando con sonido Nueva Rumba El amigo Y el Tachaparro Pico Esa cojete Los que faltaron La banda de San Juanito Tequipo Algo Vamos a bailar Hasta el Ecuador Hasta el Ecuador Los escámaras Acción Como siempre Nueva Rumba En ese cochingón Esta noche Los veje a chamacos Como siempre Sonido de magia El chico de amarillo El babirrín Este cachorro Chambacú gallo Toda la vida Sonido de magia Manda especial Para Juanita Live Hoy presente Pocos de sabor Esa es la cumbia Que salió Desde el Ecuador Las mamis Las mamis Están llegando Venga con solo Para la cena Y la banda De Brilford Conérico La china Brookin Barrio Pan especial Para saludar A la amiga Moralita La enamorada De Aisy De Aisy Luna Pan especial Para la amiga Para que sigan Ladrando a las perras Esta noche La banda De Los Cholos Uno, seis Y uno, cincuenta y siete Ese topo Pa' chicos Wish Ese es gigante Chops Es cookie Sauer Y los que pasaron Toda la perra Mira contigo Mirá Póngale el sabor El famoso tabarito Para mi compadre Coy Como te gusta Sal, 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 sal Suéltalo Suéltalo Tienes entre subidas y bajadas Aquí bailamos como chingos Apoyamos toda la fuerza ebria Toda la banda charlatada Para el amigo Jensi El diablito Lalo Buenas de chingos Su amor Evelyn Con la chuga armada y la amiga Y no con vos Loco huevo Y su amor Que en él La banda de Brooklyn Con el otro día Dale el sabor Dale el sabor Dale el sabor Dale el sabor Con la amiga Xochitl Un saludo especial El amigo Pocho de Xochitl En grande no somos de Brooklyn En grande no somos de Brooklyn y Bacanta Somos de siempre como siempre Con sus menos padres Como Pancho Cotoro Jerry Becker Spooky Gigante Cholos Choloto de la 1-52 De la familia como siempre El amigo Pochillo Del barrio solidero Juanito Light De la familia como siempre Juanito Light Desde la avenida de las rosas Llegó como siempre La más hermosa Mi esposa Daisy 100% Perry Saben Venga Te representamos Como siempre Nacho Esa noche Para el amigo Chayo Divo Chojitos Gory Loco Es el calaco Dargo Y Pepe Chul Borro Chayo Pepe Esta noche Para Chabelo Barney Cucharas El amigo Tunzo Chabelito El amigo Caballo Lavander San Antonio Tlapa Guerrero Con nosotros La UDG Que está con nosotros Les mandamos un saludo